Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el podcast de Gómez Acebo y Pombo, un espacio de reflexión y divulgación donde seguir creciendo juntos. Mi nombre es Jesús Ibáñez, soy socio del departamento de mercantil de Gómez Acebo y Pombo en la oficina de Valencia y en el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que está ligado con una ancestral filosofía japonesa que en definitiva se resume en una manera de ver y entender la vida, el Ikigai. Para ello tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con Frances Miralles, él es periodista, conferenciante, además ha sido el descubridor y divulgador de esta filosofía y es el coautor de un libro que se llama Ikigai y que ha sido traducido a más de 60 idiomas. Bienvenido, Francesc, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias Jesús y muchas gracias a GAP por promover esta charla, es un enorme placer estar aquí con vosotros. Francesc, para alguien que no haya oído nunca este término, Ikigai, ¿podrías decirnos qué es, qué se resume, cómo lo descubriste y cómo transformó tu vida? Bueno, Ikigai, para empezar, es la historia de una amistad con Héctor García, alias Kirai, en Japón, que tenía un blog muy conocido que se llama Un Geek en Japón y que es un libro y que muchos viajeros que van a Japón por primera vez llevan La Lonely Planet y el libro de Héctor. Entonces un amigo común nos conectó y queríamos ir a algún lugar donde ninguno de los dos hubiéramos estado y como él está casado con una mujer de Okinawa, el suegro, dijo, id a Ogimi, a la aldea de los centenarios, porque he visto que están en el libro Guinness de los Récords y es el lugar donde hay más centenarios cada mil habitantes, id a preguntarles por qué viven tanto, con tanta energía y con tanto optimismo, porque además son gente que están siempre de un humor excelente. Entonces Héctor y un servidor nos pusimos en camino, pedimos todos los permisos a las asociaciones de ancianos, al ayuntamiento, leímos todos los papers que habían sobre estudios de alimentación, de clima, de vida social en la isla de Okinawa y concretamente en este lugar de la selva del norte. Y entrevistando a todas estas personas, ellos pronunciaban muy a menudo la palabra ikigai y decían que una de las razones más importantes por las que viven tanto y bien es porque tienen un ikigai, que tienen un propósito vital. Héctor, que es el que sabe japonés perfecto y el diálogo de Okinawa, me dijo, ikigai está formado de dos términos, nipones, iki que es vida, gai es merecer la pena, ikigai es una vida que merece la pena. Y ahí empezamos la investigación que nos llevó a este libro. Entonces, el ikigai, ¿tú lo resumirías como una forma de entender la vida, como un motor, como una motivación? Sí, el ikigai sería una filosofía de vida y una prioridad de vida, en el sentido cuando alguien decide poner su propósito en el centro y que pase lo que pase en nuestra vida, en nuestro día a día, los conflictos exteriores, las noticias terribles que nos rodean, si tienes un propósito de vida que tire de ti, ya encuentras la motivación para seguirte levantando de la cama y haciendo tu actividad profesional, personal, familiar, intelectual. Es lo que decía el filósofo Friedrich Nietzsche, si tienes un por qué vivir, puedes resistir casi cualquier cómo. Por tanto, ¿podemos decir que ese ikigai, ese motor, lo que nos puede dar es no solo bienestar personal, sino también ayudarnos en el enfoque de nuestro desarrollo profesional, entroncando un poco la vida personal y la vida profesional? ¿Ese puede ser uno de nuestros motores? Sí, el ikigai se conecta muy bien tanto con la psicología como con las empresas. En la psicología fue Viktor Frankl quien desarrolló algo parecido en la década de los 40 con su logoterapia, que es la terapia de la búsqueda del sentido. Y cuando se aplica a empresas, por ejemplo, Simon Sinek, que es un teórico joven que habló del Golden Circle, dice que hay tres niveles de empresas. Las empresas que saben qué hacen, las empresas que saben cómo lo hacen, creo que el nivel superior, y se cita siempre a Apple para eso, y similares de la época de Steve Jobs como mínimo, es las que saben por qué hacen lo que hacen y eso es lo que venden al mundo, su propósito. Y eso es lo que crea, más allá de clientes, es seguidores. En tu libro das bastantes claves, das métodos para aplicar esta filosofía ikigai y para poderla implementar en nuestro día a día, en el desarrollo no solo profesional, sino también el personal, entroncando las dos cosas como estamos haciendo. ¿Podrías darnos esas claves o esos métodos prácticos para poder aplicar la filosofía del ikigai? Sí, hemos de partir que hay gente que afortunadamente ya tienen su ikigai, hay personas que casi nacen con un ikigai, por ejemplo, que dicen ya de muy niños, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogada, yo quiero trabajar de maestra, de maestro, y son una minoría y estos niños ya van siguiendo una carrera que cumplen con ese propósito vital. Pero lo normal es, cuando eres adolescente, formar parte del club del 99%, que dice Héctor, que es no saber exactamente lo que quieres, incluso de adultos. Ahora que ha llegado la pandemia, la vida se ha movido a nivel laboral y a nivel situacional, y muchas personas que creían que había cosas que eran fijas, pues se han reinventado, han empezado a trabajar de otras maneras, han tenido que convertir su casa en oficina, otros que se han vuelto freelance. Entonces, el ikigai lo que nos sirve, sobre todo en el campo del trabajo que nos interesa aquí, es para navegar en un mar muy bravío, como es la situación actual, pero manteniendo nuestro rumbo, manteniendo nuestra brújula, porque imagínate si el mundo no sabe a dónde va, pero tú tampoco. En el momento en que tú pones ese faro, que tú sabes exactamente hacia dónde vas y dónde está tu centro, a partir de ahí todo es más fácil. Entendido, Francesc. Y las técnicas que me has preguntado, perdón, que me he ido por la tangente, ¿qué pasa cuando una persona ha perdido su propósito vital? Que puede ser un colaborador, un empleado, un hijo, un amigo, ¿no? Pues, ¿qué técnicas tenemos para ello? La primera y la más obvia sería ver dónde está tu flow, lo que decía Mihai Chister Mihai, apellido difícil de pronunciar, seguro que no lo he dicho bien, es de todas las cosas que te gusta hacer, cuál es la que te permite fluir más, cuál es la que te conecta de tal manera, te fundes con esa actividad, de modo que igual ha pasado una hora y tú tienes la sensación de que han pasado segundos, ¿no? Como hacen los músicos de jazz cuando improvisan. Esta sería una forma de ver entre todo lo que te gusta, qué es lo que más te apasiona. La segunda sería ir a tu elemento, lo que Ken Robinson decía, que es el elemento del pez sería el agua, pero cada persona también en el entorno laboral tiene su elemento. Hay personas que se sienten más cómodas en reuniones y coordinando y motivando, otras que necesitan trabajar solas, algunas que pueden estar en una estructura fija y estando en una oficina, otras que necesitan moverse de ahí para allá. Cuando tú localizas cuál es tu elemento, desde qué punto tú puedes ser más útil a la organización, a la sociedad, al mundo, ahí tenemos otra pista sobre el ikigai. Y, por último, yo también te diría que si alguien anda muy perdido, que mire hacia atrás, revise quién era de niño, de niña, porque en la infancia todos estamos naturalmente conectados con el ikigai. Y es muy posible que aquello que tú hacías de forma espontánea, no sé, niños que se suben a una silla y dan discursos, o cuentan cosas, o que son más físicos y practican deportes, a veces lo vamos abandonando porque se nos llena la agenda con lo que es la educación académica, luego lo que es la entrada en el trabajo, las expectativas de la sociedad, de la familia, de las parejas, y uno se olvida de quién era cuando era niño. Entonces hay que mirar atrás, pensar cómo éramos, preguntar a personas que quizás nos conocen de esa época y retomar el hilo de lo que somos en esencia. Entroncando con lo que dices, en una vida tan acelerada como la que vivimos, en la que lo urgente prevalece sobre lo importante, ¿crees que deberíamos tomar una mayor conciencia de lo que hacemos en cada momento? Porque tengo la sensación de que todos tratamos de llegar a mil sitios al mismo tiempo, somos casi todos multitarea, utilizamos mil aplicaciones y olvidamos lo que hacemos en el momento y centrarnos en la filosofía. ¿Ikigai está también relacionada con esto? Sí, muy relacionada. Ahora, esto que has dicho me ha hecho pensar en una anécdota de mi amigo Alex Rovira, que era consultor de empresas antes de ser conferenciante, y él decía que un día entró en una organización donde había tal grado de histeria que uno se puso a gritar es urgente que sea urgente. Entonces, digo, bueno, aquí nos hemos vuelto locos o qué. Entonces, quien lo explica muy bien esto es Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que dice que en la vida y en cualquier actividad que hagamos hay dos tipos de cosas, que es lo urgente y lo importante. Lo urgente es importante para otro, pero no para ti. Y lo importante es importante para ti y no suele tener deadline. ¿Y eso qué sucede? Que si siempre vamos de urgencia en urgencia, pues atendiendo al día a día las cosas que son más del funcionamiento normal de nuestra vida o de la organización, la cosa importante no se hace nunca. Entonces, esta conversación, por ejemplo, no la podríamos tener. Entonces, Covey dice que tanto las personas como las organizaciones, si quieren estar equilibradas, han de poner en la balanza lo urgente, pero también lo importante en el día a día, no algo que se va postergando y que no se hace nunca. También me gustaría retomar el primer podcast que hicimos en el despacho, que tenía como centro el pensamiento crítico. Vino José Carlos Ruiz, nos habló del pensamiento crítico como una herramienta para poder afrontar y tomar nuestras decisiones en el día a día. Y vinculando esa idea con el ikigai, ¿podríamos decir que el ikigai es el motor o la inspiración que debería de llevarnos a utilizar ese pensamiento crítico en nuestro día a día? Sí, yo diría incluso que el propósito vital es fruto del pensamiento crítico. Ahora, durante la pandemia, sobre todo los primeros meses de pandemia, al verse el mundo parado, mucha gente se quedó en su casa, más tiempo que el que perdía yendo de aquí para allá, siguieron trabajando pero liberaron tiempo. Y ahí vienen las preguntas, que uno se pregunta, ¿estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy cumpliendo con lo que es mi misión en la vida? ¿Es este el tipo de vida que yo quiero llevar? Entonces, este pensamiento crítico te lleva de viaje a tu propósito. Y dices, bueno, ¿cuál es mi propósito? Entonces, esto es una pregunta que yo diría que nos la hemos de plantear cada cierto tiempo. En Estados Unidos ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido a nivel sociológico hace poco con The Great Resignation, que se ha llamado la gran desbandada, la gran renuncia. Y es que, un poco como lo que pasó en España y en todo el mundo, durante la pandemia muchos trabajadores no pudieron acudir a sus centros de trabajo, sobre todo los que pertenecían a la restauración, almacenes, cierto tipo de industrias, y al volverse a abrir las puertas del mundo les han devuelto sus trabajos, pero muchos no quisieron ir. Entonces, en dos meses, solo en Estados Unidos, ocho millones de personas dejaron sus trabajos sin que nadie les forzara eso. ¿Y por qué? Porque ese parón que tuvieron les permitió pensar en otros proyectos, en decir, quizás soy más útil desarrollando esto, quizás puedo empezar con esta startup, quizás puedo afiliarme con estas otras personas que están en mi propósito y podemos hacer algo juntos. Por lo tanto, el pensamiento crítico, como la primera sesión que se hizo en esta misma casa, nos lleva a revisar nuestro propósito y revisar el propósito nos lleva a la acción. Es decir, reflexionar, enfocar nuestra vida, nuestro objetivo, descubrir nuestro ikigai. y de tu libro hay una cosa que me gusta y es el hecho de que todos tenemos las herramientas para poder, vamos a decir, dilucidar y poder encontrar ese camino. Es decir, somos nosotros mismos los que tenemos esas herramientas, no tenemos que ir fuera, no tenemos que comprar una aplicación. Esto es muy interesante lo que dices porque me lo remarcó un filósofo que se llama Xavier Guish, que fue mi terapeuta años antes, y él me dijo, ¿sabes por qué, Francesc, casi nadie ha logrado grandes cambios con estos libros americanos del haz esto y haz aquello y las checklists y los cómos? Dice, porque a través del cómo nadie transforma su vida. Tú quizás puedes, no sé, tomar un capítulo que habla de cómo vaciar la bandeja de entrada de tu correo y te dice que hagas muchas subcarspetas. Eso lo harás un día. Al día siguiente no lo harás porque no te resuena. ¿Desde dónde se cambia? Se cambia desde el quién. Cuando tú decides quién quieres ser a partir de ahora, un poco como lo que expresó James Clear en Hábitos Atómicos, si tú trabajas desde el quién y dices, yo soy este tipo de persona y por lo tanto voy a actuar en consecuencia. Los cómos vienen solos, las acciones vienen solas. Y eso pasaría, de alguna manera, imagínate que es alguien que está en una mala condición física y quiere cambiar eso. No se trata de ir a hacer deporte los lunes, los miércoles y los viernes al gimnasio. Se trata de convertirte en deportista. Si quieres ser escritor, no se trata de escribir dos páginas al día porque eso es un cómo. Se trata de convertirte en escritor y vivir como escritor y observar como escritor. Entonces, desde el quién, cuando decidimos quién queremos ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida, con nuestra espiritualidad, ya los cómos vienen solos. Es decir, necesitamos una reflexión, una introspección y esto me hace también acordarme y la verdad que antes de terminar la entrevista me gustaría que me contaras o que nos contaras un poquito acerca del Ichigo Ichie. Eso es una expresión muy bonita que está... Lo descubrimos yendo a salones de té tradicionales de Japón, que hay una tablilla que cuelga donde hay estas dos palabras. Ichigo Ichie significa literalmente una vez una oportunidad, pero la traducción así más amplia sería lo que está a punto de suceder aquí, no se repetirá nunca más y está en los salones de té porque es una llamada a la atención. Estamos muy acostumbrados al multitasking y no solo al multitasking físico, sino mental, porque a veces sí que es verdad que hay personas que tienen la amabilidad de apagar su móvil cuando están en una reunión, pero quizás su mente no se ha apagado y está proyectándose al pasado, al futuro, lo que pasó, lo que pasará, mis miedos, la casa, la factura. Entonces, Ichigo Ichie significa tomar conciencia de que cada encuentro que tenemos, como esta conversación que estamos celebrando aquí, no se repetirá nunca más y si nos volvemos a encontrar en otra parte, no será de la misma manera porque tú serás otro, yo seré otro, tendremos otros quienes y, por lo tanto, o celebramos este encuentro y lo convertimos en un recuerdo memorable o perdemos la oportunidad para siempre. Francesc, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, aprender, escucharte, seguiríamos horas hablando contigo. Muchísimas gracias por venir y compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a GAP Talks, a ti, Jesús, y a todas las personas que nos están viendo. Espero que nos acompañen en la búsqueda y desarrollo del propósito vital. Bueno, muchísimas gracias a todos por atendernos. Os esperamos en un próximo capítulo de podcast de GAP Talks donde seguir creciendo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!